¡Hola, hola! ¡Buen día tenga toda mi youtuber audiencia! Hoy voy a entrevistar a un grupo de estudiantes del tercer año de Medicina Coorte 2022-2023. Hablaremos sobre un tema muy interesante, los bacteriófagos. Ellos nos van a responder preguntas claves sobre este tema. Sin más preámbulo, ¡comencemos! Mi primera entrevistada del día de hoy es Katherine Montilla. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estás, Katherine? ¿Podrías responder qué son los bacteriófagos y cuáles son sus funciones? Bacteriófagos y su implicación médica. Los bacteriófagos, como su nombre lo indica, son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Su material genético puede estar constituido por ADN o ARN, rodeado por una envoltura proteica. Esto necesita de un huésped viable, es decir, una bacteria en cuyo interior se van a replicar usando toda su maquinaria metabólica. De esta manera sintetizan su propio material genético y las proteínas de su envoltura. Los bacteriófagos pueden medir entre 20 a 200 nanómetros, son ubicuos, es decir, se encuentran en todas partes. Estos constituyen los entes más abundantes de la biófera. Se estima que existen 1010 fagos por litro de agua de mar, lo cual es un gran mecanismo de control para las bacterias. Las bacterias fagos pueden presentar dos estados funcionales. Un estado lítico o virulento en el cual el fago se replica ocasionando el lisis de la bacteria huésped, liberando así nuevos fagos. O estado profago o temperado en el cual el fago se instala en el cromosoma de la bacteria replicándose en éste sin ocasionar alteraciones de la célula bacteriana ni liberar nuevos fagos. Se dice que la célula huésped se encuentra en estado lisogénico. La presencia de estos estados funcionales va a depender de la actividad de los genes. Tenemos el gen represor CL, el cual inhibe el estado lítico. Y tenemos el gen regulador CRO, el cual va a bloquear la funcionalidad del gen represor. Muy bien, Katherine. Excelente respuesta. Mi segunda pregunta es para Mariana Misler. Mariana, ¿cómo es la batalla entre el bacteriófago y las bacterias? Espero se encuentre muy bien, profesora Marietta. Respondiendo a su pregunta, me parece sumamente interesante, debido a que los bacteriófagos, esos virus que nos ayudan a combatir estas bacterias patógenas, es bastante interesante esa batalla que tienen allí unos con otros. Resulta que estos bacteriófagos se unen a una bacteria huésped y ellos introducen su material genético y se replican en el interior. ¿Y qué van a hacer? La destruyen. ¿Por qué la destruyen? Porque ese fago va, al introducir ese material genético, genera nuevas generaciones de esta. Y esto lo que va a originar es una reacción en cadena que va a eliminar a ese patógeno. Esto se realiza en diversos pasos. El primero es la absorción. En ese paso es un proceso de infección en el que el fago va a invadir a esa bacteria y es un proceso totalmente reversible. Ahora, hay algo muy importante y es que ellos tienen unas fibras en su cola, los fagos, que se unen al receptor bacteriano. Resulta que si esa célula bacteriana no capta o no es específica para esa colita, no se va a poder unir. Es decir, el fago no es útil para todo tipo de bacterias, sino para bacterias específicas. Es algo muy importante. Su unión es reversible, como ya lo dije. Ahora, algunos tipos de fagos también tienen enzimas. Estas enzimas son importantes porque degradan la envoltura de esa bacteria. Ahora bien, ya el fago va ganando la batalla. Pero cuando ese fago ha logrado atravesar toda esa envoltura, él introduce ácido nucleico. Él inyecta el ácido nucleico y esto va a hacer que dentro de esa bacteria se reproduzca este virus. Y al reproducirse este virus, lo que va a generar es la replicación. Y al replicarse, él destruye completamente la bacteria. Esto es algo sumamente importante y es aquí donde decimos que el fago ganó la batalla. Ahora bien, en medicina se ha utilizado el fago, pero como ya lo mencioné, es específico para ciertos tipos de bacterias. Por lo tanto, su uso es limitado. Pero sin embargo, ya sabemos que el fago gana la batalla. Excelente, Mariana. Gracias por aceptar ser entrevistada. Ahora es el turno de María Betania Moreno. María, tu pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las aplicaciones médicas de los bacteriófagos? Claro que sí, pero antes de mencionar las aplicaciones médicas de los bacteriófagos, debemos precisar que, dada la creciente crisis de la resistencia a los antibióticos, se crea la necesidad de realizar un esfuerzo coordinado por parte del sector de la salud pública para evaluar el potencial de la terapia con fagos, como un complemento de los antibióticos. En la actualidad, las aplicaciones de los bacteriófagos presentan una gran diversidad que van desde su uso terapéutico para enfermedades infecciosas, como vectores de genes, para enfermedades de diversa índole, así como también enfermedades neurodegenerativas. Son utilizados como biomarcadores del estado de salud e enfermedad, y a su vez son utilizados como reporteros de la diversidad microbiana y el control de la microbiota intestinal. En el intestino humano existen bacteriófagos, los cuales son tan diversos como la microbiota presente en el intestino. Dado que estos microorganismos hacen parte de los mecanismos que mantienen la amniostasis bacteriana o también conocida como eclibio bacteriano, lo hacen gracias a su especificidad por cada una de las especies bacterianas resistentes en el tracto gastrointestinal. Por muchos años, los bacteriófagos se han utilizado para el tratamiento de infecciones bacterianas, pero recientemente se ha aprobado su uso para disminuir la carga bacteriana en la cadena alimenticia. La búsqueda de la alternativa para el tratamiento de bacterias multiresistentes a muchos de los antibióticos utilizados en la actualidad ha hecho resurgir el interés en la fagoterapia como estrategia para el control de patógenos entre las potenciales ventajas del uso de los fagos respecto a los antibióticos pueden citarse la alta especificidad de infección, un mecanismo de acción totalmente diferente al de los antibióticos, lo que hace a los fagos efectivos incluso frente a las bacterias resistentes a múltiples antibióticos, la habilidad de los fagos de mutar como respuesta ante la aparición de bacterias resistentes a la infección. Se plantea que considerando estas características biológicas, la aplicación de fagos como herramienta natural es un enfoque futuro realista para mejorar la salud humana y animal, así como para reducir la carga de fármacos en el medio ambiente a largo plazo y en beneficio de las generaciones futuras. Los fagos se deben utilizar en lugar de los medicamentos antimicrobianos o también conocidos como antibióticos siempre que sea necesario. Gracias María por tu valiosa respuesta. Ahora Elisa Noguera nos va a explicar cuáles son las ventajas de la terapia con bacteriófagos y cómo puede ayudar contra las bacterias resistentes a antibióticos. Una pregunta sin duda muy interesante. Adelante Elisa. Cuando se sugiere una nueva sustancia como antimicrobiano, la evaluación requiere una comparación con los métodos existentes en lo que respecta a sus ventajas. Los bacteriófagos son microorganismos que están extraordinariamente disponibles en abundancia, ya que pueden encontrarse en su forma normal en el medio ambiente. Esto significa que los seres humanos, los animales y las plantas están en contacto con los fágicos durante la mayor parte de nuestras vidas, sin que causen reacciones aparentemente adversas. La acción antimicrobiana de los bacteriófagos es muy específica. Cuando se usan en una terapia, solo se dirigen a esta bacteria patógena específica y el resto permanecerá intacto. Tanto si se aplica a bacterias resistentes a los antibióticos como a bacterias susceptibles, la eficacia de eliminación es idéntica. Los bacteriófagos se multiplican cuando infectan a la bacteria patógena, aumentando así sus propiedades antimicrobianas. Los bacteriófagos son capaces de destruir las principales bacterias responsables de diversas patologías. Para conseguirlo, se unen a la bacteria patógena huésped, introducen su material genético, se replican dentro de ella y la destruyen, produciendo la lisis bacteriana, es decir, la ruptura de la membrana celular de la bacteria. De esta manera, a partir de un fago, se generan unos genes, es decir, nuevas generaciones de virus listos para actuar sobre el resto de las bacterias, produciendo una reacción en cadena que elimina el patógeno. Finalmente tenemos a un caballero, Juan Montes, quien va a denunciar una gran incógnita. Juan, ¿se puede crear una bacteria resistente a los bacteriófagos y a los antibióticos? Adelante. Bueno, profe Marielsa, verdaderamente una pregunta muy interesante y yo diría un poquito aterradora. De que hablamos de una bacteria resistente a una de las principales armas, si se puede ver así, que tenemos los seres humanos, que son los antibióticos, y que además es resistente a su principal depredador, que son los bacteriófagos. Aquí yo veo que hay dos posibles respuestas, una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es no, al menos no con nuestros conocimientos actuales. Y la respuesta larga es un poco más compleja, ya que ha habido una guerra evolutiva entre bacteriófagos y bacterias durante millones y millones de años. La bacteria evolucionando mecanismos defensivos contra el bacteriófago, y el bacteriófago evolucionando mecanismos para vencer a las defensas de la bacteria. Durante todo este proceso, el bacteriófago ha podido seguir cumpliendo su función de forma normal, por lo que por ahí no habría que preocuparnos. Y aunque existiera el escenario donde una bacteria se volviera resistente, tanto bacteriófagos como antibióticos, aún tendríamos una oportunidad. Resulta que para que una bacteria se vuelva resistente a solo unos cuantos grupos de bacteriófagos, esta va a reducir su resistencia contra los antibióticos. Se va a volver más susceptible. Según estudios realizados en el Departamento de Ecología y de Evolución de la Universidad de Yale, en un estudio con Pseudomonas aeruginosa, se observó que al aplicarle unos grupos de bacteriófagos, ésta empezó a generar resistencia contra ellos. Pero al hacer esto, la bacteria vio como uno de sus principales mecanismos contra los antibióticos se vio inhibido, cual es una bomba transportadora a nivel de su membrana, la cual se encarga de expulsar a los antibióticos que ingresan dentro de ella. De esta forma podemos ver que en el caso de bacterias resistentes a antibióticos o a bacteriófagos, una combinación entre ambos, entre antibióticos y bacteriófagos, puede ser efectiva para poder luchar contra ellas. Se podría decir de esta forma que se está creando una trampa 22, que no es más que una situación en la cual todas las respuestas a un escenario son perjudiciales. La bacteria básicamente se encontraría entre la espada y la pared. Gracias Juan, excelente respuesta. Realmente los felicito a todos. Vieron, estos son mis estudiantes, jóvenes muy preparados y comprometidos con su carrera universitaria. Les deseo el mayor de los éxitos. Hemos llegado al final. Si te ha gustado este video, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Y también puedes dejar un comentario y compartir el video. Chao, chao. Nos vemos en una próxima oportunidad.